Uno, detrás, uno, delante, uno, cadera, uno, dos, tres, queda, 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 tres, uno, dos, tres, me coloco el sombrero, nos vamos a rompernos. Paso, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, punto los pies, uno, paso y alto, paso. Paso, paso y alto, brazos, 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 de vuelta vuelta. Paso, paso y alto, 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 ¡Suscríbete al canal!